Nivelar la balanza comercial de Estados Unidos con Latinoamérica en aspectos de telecomunicaciones, impulsar la conectividad de los operadores latinoamericanos en la región y crear centros de hosting en la región para que los contenidos no se vayan a servidores de otros países serán los objetivos de la Cumbre Regional de Ministros de Telecomunicaciones de UNASUR que se realizará el próximo 29 de noviembre en Brasilia, gracias a una propuesta hecha por el Ministerio TIC de Colombia en Sao Paulo, Brasil. Durante el foro Conectando a Colombia, organizado por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Iván Coldex, en Bogotá, el ministro TIC, Diego Molano Vega, participó en la plenaria El papel de las nuevas tecnologías en las estrategias nacionales de innovación, el caso de la India. Y aquí lo que queremos hacer es reducir la pobreza, reducir la pobreza con la tecnología, porque hay una correlación muy, muy fuerte entre la penetración de Internet y la reducción de la pobreza, entre más Internet, menos pobreza. En el foro se debatieron asuntos cruciales para promover la innovación en los procesos de desarrollo económico y social del país. ¡Gracias!